Ramona Curbelo Hernández es toda una leyenda en la labor del Poder Popular en la provincia de las Tunas. Para mí fue un susto también que me di porque bueno, una jovencita y con esa responsabilidad que me habían dado, además cuando fueron me dijeron que había sido la primera mujer delegada en la provincia y había sido también la segunda en el país. A 45 años de creados los órganos locales del Poder Popular, todavía lidera la circunscripción 13 de Gastón, una comunidad perteneciente al municipio de Majivacoa. Esto realmente era un campo de caña y entonces a raíz de los órganos del Poder Popular se ha logrado en estos años esta comunidad, se logró también una bodega, todo lo que es realmente la secundaria básica, el centro escolar. Delegada de circunscripción, presidenta de Consejo Popular, diputada. Nosotros todavía tenemos planteamientos y es la necesidad de una laguna de oxidación, no solo para mi comunidad sino para las cuatro circunscripciones de Gastón y la terminación que ya se inició de la electrificación de la zona de San Miguel de la Arenilla que está en proceso. Hoy Ramona Curbelo se encuentra jubilada pero sigue dándole curso a su responsabilidad como delegada, función a la que ha dedicado casi toda su vida. Cuando yo me paro a rendir cuenta, ellos están convencidos que yo les estoy diciendo la verdad porque yo me nutro de todas las informaciones de la dirección municipal para poderle dar una buena explicación que después nos digan Ramona nos dijo esto y es esto, no. ¿Quién sabe qué sucederá en el próximo proceso electoral? Inquieta con sus tareas, con los vecinos, con la tienda, que si miro esto, si miro al otro, le avisa a uno para que vamos a buscar las cosas. Yo en esto no tengo ningún tipo de problema con nuestra delegada. 45 años se dice fácil pero para lograr no es tan fácil. Yo pienso que estamos delante de una persona excepcional. Yo quiero cuando que sea ella, que sea ella la delegada de nosotros. ¿Siempre? Siempre. Damaris Amores Canel, LTV Noticias.